y qué pasa gente bienvenidos a vuestro canal yo soy Iker y pasamos a ver el vídeo y qué pasa gente muy buenas bienvenidos a vuestro canal yo soy Iker y hoy en nuestra serie de mazmorras de leveo de wow nos toca vamos a ver por aquí cuáles tenemos y cuáles hemos hecho de momento ya hemos hecho pues todas estas primeras vale y nos tocaría hoy hacer no meregan vale así que sin más dilación le voy a dar y vamos a ir entrando no voy a elegir función casi seguro me tocará tanque que bueno finalmente al final yo creo que es lo que más me gusta vale pero para que sea rapidita la espera voy a poner cualquiera las funciones y entramos antes de nada comentaros una cosita vale que me ha comentado un seguidor del canal vale rubén mira yo la configuración la tengo de esta manera vale si vamos aquí a sistema vale en gráficos yo lo llevo puesto en 8 aunque normalmente suelo jugar en 10 pero bueno para grabar ya te he comentado que eso lo suelo tener ahí en 8 y la me gusta ver la mayor profundidad de imagen posible vale entonces nada sin más le voy a dar aquí a buscar mazmorra sólo para que supieseis le voy a buscar mazmorra y en cuanto esté el grupo nos vemos gente vale pues ya nos ha saltado a ver si entramos aquí listo nos ha saltado de tanque veis ahí el contador de fps ya que os he comentado lo de los de cómo llevo la configuración vale el contador de fps se pone con el control más r venga vamos a coger las misiones no me enrollo tenemos mata al radiactivo viscoso pues venga vamos al lío sin sin esperar más que no hace falta de esperar y aquí lo que tenemos que hacer es este fuera y lo que tenemos que hacer es tirarnos aquí tenemos que tirar de abajo a esa tuerca de ahí vale este tú ven para aquí a lo mejor si ahí vale por ahí esto es bueno realmente no es necesario limpiar todo porque nos tenemos que tirar para abajo vale pero bueno y nos tiramos por aquí para abajo esto sería esto sería lo suyo en esta mazmorra vale tirarse de aquí por aquí para abajo no creo que estos tengan planeado hacer cualquier historia distinta vale pues venga voy nos tiramos y el primer boss a misión que nos han mandado vale vamos a curar aquí un poquito está por aquí abajo vamos a buscarlo vale que bajemos todos que venga al healer vale este ya empieza aquí vale perfecto y vamos a buscar al boss que nos lo está marcando en el mini mapa veis que nos están marcando aquí por el centro nos cargamos a este espero que hayamos bajado todos porque hay mucha gente que como no sabe igual pues no no sabe que hay que tirarse lo que sea de momento creo que nos hemos tirado todos y no se ha matado ninguno esto que sepáis que es la parte de la mazmorra que nos da que nos da la quest y luego la mazmorra si es más grande vale vale aquí estamos bien para aquí hay un dps brutal el monje este el monje este va a sobrar a ver el monje vamos a ver el monje donde lo tenemos el monje este nivel 29 fijaros se está metiendo muy buen dps este está cayendo ya así vamos a hacer muy rapidito la mazmorra a que la veáis entonces una vez que nos tiramos aquí abajo y matamos a este boss vale misión completada nos vamos a ir ahí al mapa donde veis todo para delante vale este ven para aquí por aquí seguimos entregamos aquí esta primera quest y nos mata al electrocutor 6000 pues vamos a matar al electrocutor 6000 no hay más no hay más gente venimos aquí de pin que pan vale vamos a utilizar aquí la estrategia de dejar a ese atontadillo y nos vamos palante nosotros vamos vamos agregando lo siguiente por ejemplo estos por ejemplo estos ya podemos ir agregando los siguientes mira este se nos ha creado no se alguien probablemente habrá ido por la zona abajo ya agregado a estos o se le ha escapado igual alguna vez ya lo que sea porque los de supone que los del anillo ese de abajo no deberían de no deberían de agregarse vale vamos por aquí así cuando pasan estas cosas hay que ponerse las pilas tanto el tanque como como el healer vale a los dos nos toca trabajar un poquito más así que bien venga desde ahí lo tenemos y seguimos vamos pues ya veis hemos empezado la mazmorra es tirarte al piso abajo y luego ya continuar la quest te lo marca perfectamente vale vale seguimos este ya nos está agregando aquí el siguiente es un mago es un mago medio tanque gente es un mago ahí es un mago tanque a mí no me molesta la verdad a mí me da lo mismo así que en el palante que vaya tranquilamente no no pasa absolutamente nada lo único que pues eso que que muera no eso sería lo único lo único malo no que nos haría ralentizarnos un poco vale este por aquí vamos a agregar aquí todo lo que podamos venimos todos creo que sí y nada una vez que llegamos a la rotonda circular pues tenemos que ir por la por la el anillo de arriba por la derecha bueno se puede ir también por la izquierda igual igual a ver si creo que se me ha escapado uno muy poquita vida a ver este da lo mismo lo que pasa que por el lado derecho por este que hemos cogido nosotros es un poquitín más corto pero en realidad es lo mismo es llegar a a la zona central que es donde está el siguiente boss esta esta mazmorra si haces solo este trozo es es sencillita vale seguimos vamos que no se vaya seguimos vale pues hay que subir el boss es aquel que está ahí arriba que justo lo hemos visto de refilón y hay que subir por esta rampa de ahí que vamos esto de aquí esto de aquí esto de aquí lo vemos al mago le mola le mola lo de ir por delante a la maga esa eh mucho le mola le mola le mola ahí le va el meneo venga vamos pa'lante al electrocutor 6000 ya lo tenemos aquí vamos a darle lo suyo bien bien perfecto perfecto ya está cayendo completamos la quest y seguimos pa'lante vale lo tengo que nos ha tocado aquí una espada vale entonces ahora lo que tenemos que hacer es tirarnos pa' abajo vamos a ver por donde eh aquí lo que no recuerdo es si había alguna zona pa' saltar yo creo que hay que saltar a lo loco espero no que no nos matemos vale voy a echarme por aquí una cura que no cuesta nada y entregamos la quest a este y nos matará el siguiente que dice mata al mequigeniero termochufe pues vamos a ver el termochufe pero ya vamos tenemos por aquí si hay que matar al termochufe se mata el termochufe no hay más vale esos vamos vale no hay más sacerdote bien no hay más sacerdote estoy flipando aquí en el grupo hay tres hay tres al menos los los personajes tres días que no serán pero hay tres que es algo inusual que aleatoriamente te salgan aquí vale vale tres jugadoras del género femenino no es lo habitual vale venga venga jude alguno ha metido ahí un fear bueno es que claro como alguien la ha liado aquí gorda gorda muy gorda vale vamos a ver si aguantamos esto una nueva balacera que está montada aquí en un momento vamos a curarnos un poquito venga a ver si me curo vamos a quitarle menos unas pulitas por aquí vale aquí simplemente con que a uno se le escape cualquier habilidad con el tabulador a un bicho de esos ahí abajo pues ya veis la que se puede guiar pero bien es un buen grupo este la verdad es que la verdad es que es un grupo muy bueno y sin problemas si no ya os digo yo que con con todos los que nos hemos juntado habríamos caído varios vale seguimos no recuerdo más creo que falta ya poco efectivamente ya lo tenemos ahí al meca ingeniero termochufe vaya nombrecitos está huleando el mago ahí a tope la mago ah no ahí está vale pues venga vamos este juego es una gozada gente yo la verdad es que disfruto disfruto haga lo que haga el juego con el personaje que juegue disfruta ya hasta que ya llegas a ciertos niveles o mira se nos ha ido se nos ha ido uno pues buscamos a otro que raro justo al final que se haya pirado pues yo al final con el personaje que juegue me lo paso genial otra cosa ya es cuando estás en niveles en niveles ya muy altos pues de raidrando y demás que pues que empiezas a huipear caes caes y lo único que haces es morir ahí ya quizás no molar ya pero bueno eso es lo lógico vale puerta abrimos la puerta y vamos a por el último si no me equivoco meca ingeniero termochufe hola termochufe aquí estamos y venga ahí va me han apuntado vale he perdido el agro ¿qué ha pasado? ah vale la bomba esta pues venga hay que cargársela pues venga muerta urra urra vale vale ahí hay otra vale ya se me han cargado no recordaba que este que este termochufe iba sacando esos ads que son como bombitas no 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 me acordaba vale ahí viene otra pero bueno está cayendo ya no, tampoco es que hagan demasiado daño vale, otra ahí viene otra cayó pues ya está el logro de Nomeregan ha sido super rapidita la mazmorra la verdad vale, ahí tenemos la quest para entregar no sé cuánto hemos podido tardar pero me ha dado la sensación de que la hemos hecho super rápido muy buen DPS hay el el panda ese el resto también hemos ido muy bien vale, pues aquí cintura bueno, fíjate de cintura fijaros lo que llevo 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 un uno de color gris una caca tremenda así que mira nos viene fenomenal el cinturón este completamos nos equipamos el cinturón y se terminó la mazmorra gente así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente chao suscríbete por ver más